Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre los tres mejores vendajes de dedos para porteros. Los porteros somos muy particulares y preferimos vendarnos nosotros los dedos a que nos lo vende un fisio. Así que hoy os voy a enseñar diferentes tipos de vendaje de dedos y elegís cuál os resulta más cómodo o cuál os da más seguridad. Vamos a hacer el primer vendaje para dedos. Lo que vamos a hacer va a ser un vendaje para dar estabilidad a los ligamentos laterales. Colocaremos dos anclajes. Uno en la falange inferior, teniendo en cuenta que el anclaje debe ser más pequeño que el tamaño de la falange. Y otro en la falange superior. Si estos anclajes fueran más grandes, no podríamos doblar bien el dedo. De esta forma tenemos una mejor movilidad. Ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar tiras activas en forma de X que eviten que el dedo se vaya hacia ese lado. Colocamos una y la otra encima. Metemos cierta tensión para evitar que se vaya así y finalmente cerraremos el vendaje. Podemos colocar tiras en los dos lados para reforzar y evitar que se nos vaya hacia los dos lados, pero aquí os queda muy claro cómo podemos hacerlo. De esta forma evitamos que el dedo se nos vaya hacia el lado. Tenemos una buena movilidad, pero reforzando el ligamento lateral. Vamos a hacer el segundo vendaje para dedo. Un vendaje para limitar la extensión de la falange, es decir, la extensión de la articulación que se nos vaya hacia detrás. Entonces, cogeremos e igual que antes, colocamos dos anclajes. Uno en la parte inferior y otro en la falange superior a esta. En este caso, las tiras activas van a llevar este recorrido y evitarán que se vaya hacia detrás. Entonces, colocamos una tira desde el anclaje inferior, pasando con el medio, apretando hacia este lado y otra en el sentido contrario. Apretamos ahí y ponemos tensión. Después de esto, lo que realizaremos será un cierre de los anclajes para que no se muevan sin demasiada tensión para que el dedo pueda respirar. Y de esta forma tendremos hecho un vendaje para evitar la extensión del dedo. Dejamos libre la parte posterior y esto nos permite tener una buena movilidad del dedo y poder flexionarlo. Sobre este vendaje podemos hacer una modificación o una variación. Cuando tenemos una lesión aguda, es decir, que lleve muy poco tiempo y sea muy molesta, en ocasiones para que el dedo esté en reposo y no sufra mucho, lo que hacemos es vendarlo y pegarlo al dedo de al lado. Crear un vendaje tipo sin dactilia. Este vendaje consiste en pegarlo al de al lado. Por ejemplo, realizar un vendaje y de esta forma el dedo esté en reposo y el de al lado lo supla. Supla la movilidad de este dedo, es decir, pegamos la falange inferior y realizamos lo mismo con la superior. Colocamos una tira aquí y otra tira aquí. De esta forma el dedo puede doblarse y en caso de tener que hacer un esfuerzo, el que hará el esfuerzo será el dedo que está sano. Para esto, en el caso de los porteros, es un poco complicado debido a que no existen guantes hechos con dos dedos a no ser que se pilla una modificación. Y por eso hay porteros profesionales que nos encontramos con una sin dactilia en los dedos, es decir, con un guante donde los dedos están pegados para poder reforzarlos y que el dedo lesionado no sufra más. Y ahora vamos a hacer el tercer tipo de vendaje. Es un vendaje menos fisioterápico, pero que he visto hacer a porteros profesionales de fútbol sala. Lo que hacen ellos para reforzar el dedo es cortar varias tiras y van dando círculos sobre la zona de la articulación. Cogemos otra tira y van cerrando el vendaje. De esta forma el dedo queda muy limitado de movilidad, pero da mucha estabilidad. Es un vendaje que os puede servir, aunque para mí no es el más recomendable. Bueno chicos, ya sabéis, tres tipos de vendaje para dedos. Si os ha gustado dadle like, suscribiros y nos vemos en siguientes vídeos.